El nombre para los reales Don Gana, la Colombia Obrera No los veo La Iconaví, no más Tampoco un pulque ¿Quién? ¿Dónde? Es el Tejetrubis Hola, mi compa De todos lados, bueno Para aquí menciono uno por uno Estamos aquí para entregar este reconocimiento A los reales Por su participación en este 48 aniversario De Maxi Star 850 AN Recibenlo, por favor A nombre de Los que seamos radio de este nuevo Y gracias a todos, todos los reales Que se están despeinando En serio, ¿eh? ¿Quieren más? ¿O que se vayan? Acabámoslo Bueno, pues el escenario es suyo Unas paladitas si tú quieres Si no, vamos a cantar, ¿qué más? Antes de nada, muchísimas gracias No nos queda nada más que agradecerle, compadre, a usted A esta linda presa que nos ha apoyado tanto Bueno, hombre, gracias, compadre, gracias Y a quién más ¡A la gente de Michoacán, allá! Muchísimas gracias Y queremos tocarles este tema Que próximamente va a sonar por acá a la radio Y ya hicimos breve un video también Que anda sonando muchísimo ya Gracias a Dios, compadre Pero lo estaba pidiendo a las chicas Que están aquí abajo Se lo vamos a comprocer Con muchísimo querido Quiero estar ciega por un hombre Quiero estar ciega por una mujer, oiga Quiero estar ciega por una mujer, oiga Y ya espero estar ciega por una mujer Quiero ser mi amor, si no es que no te había Pero no te llaman, te llaman, te llaman Quiero ser mi amor, si no es que no te llaman Pero no me da la cuenta, no te llaman Que no te llaman, te llaman, te llaman Y me daba, eres mío, porque todos me decían Te llaman, te llaman, te llaman Y me daba, eres mío, porque todos me decían Y me daba, eres mío, porque todos me decían No te estás en el cielo, no te sé de ti es tu amor. No te amo. 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 La Catedral and Caterina Y no te da Pero lo que sea